Hola, buenos días a todas y a todas. Bueno, yo soy Cristina Ward, yo trabajo en el British Council de Madrid. No sé si conocéis, pero el British Council es la organización oficial del Reino Unido para las relaciones culturales entre el Reino Unido y el resto del mundo. Entonces, en el campo de las artes, lo que procuramos hacer es fomentar y ayudar a que se hagan proyectos de creación y de colaboración artística entre profesionales y artistas y organizaciones artísticas del Reino Unido y el resto del mundo. Siempre intentando lograr que sean proyectos sostenibles y que, por supuesto, también que sean proyectos que se hagan en un contexto de igualdad y diversidad y de inclusión. Entonces, el British Council en España llevamos colaborando con las jornadas desde sus inicios, que es un gran placer estar aquí un año más con estos compañeros y compañeras de viaje tan maravillosos. Y siempre hemos intentado también facilitar la presencia de profesionales y de artistas del sector de las artes y la discapacidad del Reino Unido, por una parte para compartir sus experiencias y las buenas prácticas y también para que ellos conociesen la realidad del sector español y que, de alguna manera, hubiera allí un intercambio de ideas y de experiencias entre todo el mundo. Esta mañana me da muchísimo placer presentaros a un compañero mío, Ben Evans, que está con nosotros, pero desde Londres. Ben es el director de Artes y Discapacidad del British Council para la Unión Europea, es decir, que los trabajos y los proyectos y las acciones que él dirige están dirigidos a unir el Reino Unido con el resto de Europa, porque para nosotros somos Europa. Así que nada, él va a hablar esta mañana de un proyecto que se acaba de clausurar, Europe Beyond Access, y dos informes que se realizaron al principio y al final de ese proyecto, que ha durado tres años, sobre el estado de la accesibilidad en las artes escénicas en Europa. Así que nada, voy a dar paso a un vídeo primero y luego a continuación ya conectará Ben con todas vosotras y vosotros. Gracias. Since 2018, Europe Beyond Access has strengthened a network of hundreds of disabled artists from across Europe, showcased their work with sold-out performances at leading theatres. Produced 19 new commissions, ready for international touring. Conducted seminal research into disabled access to the arts. Shared the research findings with thousands of cultural professionals and arts policy makers. Through dozens of face-to-face and online events. Hosted national conferences on arts and disability, working with national arts councils and ministries of culture. Founded the European arts and disability cluster, a group of 19 organizations advocating for change at a national and European level. Used pioneering technology to increase deaf access to dance and theatre. Led huge outdoor campaigns reaching 7 million people. Left a legacy of educational resources for artists, arts workers, funders and policy makers. If access to cultural participation is a human right, why are disabled artists and audiences still facing barriers that prevent participation? Disabled artists are making some of the most innovative and groundbreaking artistic works. So we all need to build a cultural sector that provides equal access to the arts for disabled people as professionals, as audiences and as world-class artists. Hello. Good morning. And I'm very excited to be with you today, even digitally. Thank you very much for the invitation. My name is Ben Evans. I am, as Christina said, the head of the British Council's arts and disability program in the EU region. I'm also the project director of Europe Beyond Access, the project you've just seen a small video about. And I'm also the interim coordinator of the European arts and disability cluster. I'm sat here today as a man in my mid 40s. I have short brown hair, a ginger beard. I don't have a visible disability, but I identify as disabled. And this is a good moment just to mention that throughout my presentation, I will use the term disabled artist, disabled cultural professional, and I use the language which is used in the UK. And I know that for those of you in Spain or for those of you from other countries, questions of language are complex. Even in English, there's a slightly different terminology in America than in the UK. So Americans would say artists with disabilities. But I'm here in London, so I'm going to use the language of the UK. OK. I'm really sorry that I'm not with you today. I should have been with you in Cadiz. I've had a couple of weeks of Covid. And it's a reminder to me that we are not post pandemic. And I think it's important to say that right at the beginning of today's meeting in the UK currently there's a 10.5% increase in reported cases and a 41% increase in Covid admissions into hospital. Since 2020, 60% of those that have died here in the UK were disabled people. But most arts organisations have completely ended Covid protocols and many have ended things such as live streaming. So people with additional vulnerabilities don't have the access to the arts that they had for this short period of time during Covid. So I want to state that right from the start. But I'm here today to talk about Europe Beyond Access and some key research that came from it. Europe Beyond Access was a project that ran from 2018 to 2023, led by seven mainstream arts organisations, and you'll recognise many of them. The British Council, Onasi Stiggy, one of Athens, one of Europe's leading arts organisations, the La Skånes Dance Theatre, the largest independent dance company in Sweden. One of Europe's leading presenting houses for independent artists, Camp Nagel. Per Art, which was our specialist arts and disability partner in Serbia, and then two major national arts festivals, dance festivals, Oriente Occidente in Italy, and Holland Dance Festival in the Netherlands. I'm delighted to tell you that Europe Beyond Access has been funded for a second time. And this is brand new information. And we have brand new partners. I'm delighted to say that we will welcome a partner from Spain, Marcat de la Flor, but also partners from Portugal, Poland, Norway and Ireland. And this second edition of the project will start in January 2024. So those of you in Spain will be hearing a lot more about us through Marcat de la Flor. It's a strange consortium. We have producing organisations, producing dance festivals, we have hosting houses, venues, and also with the British Council, a very unusual organisation. But we are united in a number of things. And in particular, what unites us is this, is a belief that disabled artists are contributing to a richer and more innovative art sector in Europe. We do this not for outreach. We do this because we think it makes good art. We believe that artists with unique experiences of and perspectives on the world make new and unique art. We believe that the history of radical art is a history of artists on the periphery, developing outside of the mainstream institutions and structures, and slowly forcing their way in. And we believe that explorations of difference, or the other, help us all understand the society in which we live. Let me give a bit more information about what that means in practice. This is an artist that some of you may know. On screen now, I have an image of Chiara Bassani, an Italian dance artist, in a production of hers called the Olympic Games. And the image is of a small woman perched on what looks like an army issued canister. She's wrapped in white sheet, and her hair is blowing in the wind. Chiara is an artist who describes her experience of a physical condition, a bone condition that means from birth. She has been liable to break her bones when falling or banging into things. She describes herself as having a lifetime training in a movement vocabulary that protects her body. And she uses this unique movement vocabulary in her dance practice. Slow, focused, and extraordinary. What's interesting is now working as a choreographer, Chiara uses that vocabulary with the dancers on whom she makes works. So she's introducing her own physical vocabulary into the contemporary dance vocabulary, improving, innovating the art form. Here on this image is from a production commissioned by Scornas Dance Theatre. The image is of a female wheelchair-using dancer resting on her back. Another female dancer balances on her head, using the wheelchair for support. The partnership between these two dancers and the movement virtuosity of Madeline Manson, the wheelchair-using dancer, is something that no non-disabled dancer could do. No one without a lived experience of using a wheelchair could do. Again, a movement vocabulary that challenges the dance form. Or here, this third example is from an image by the work We Are Not Monsters by Dalibor Sandor, a Serbian artist. In this picture are three performers, one female and two male, are arranged on a seat situated in the middle of a gallery. Two large classical paintings can be seen on the walls within elaborate gold frames. The three figures, one lying, one seated, and one crouched, recreate a scene from one of the paintings. Dalibor, who is the performer you see in the centre there, is a very tall, learning disabled Serbian man, maybe 1.95m. He talks about his history of being seen as a monster, being teased as Frankenstein, both as a child, but also receiving abuse in the street even now. And in this piece, he uses images in galleries of monsters in historical and classical imagery and subverts them. So, an example of a unique lived experience of Dalibor entering into his artworks. But of course, it's not just theatre and dance. I wanted to share a couple of examples. In this image, I show an image of the Finnish artist, Yeni-Yulia Vallehaimo Haimanen. A woman without outstretched arms is wrapped in an elaborate costume made out of paper. The paper is, in fact, all the forms and administration that are needed to be completed annually by a Finnish disabled person in order to apply for state support. So, mischievous, exciting installation. And Yeni-Yulia will actually be the artist representing Finland at the Venice Biennale next year. And here, another visual artist, Rachel Gadsden from the UK. The image is dominated by a woman with her back to the camera, using her hands to paint on a huge canvas that extends beyond the edges of the image. The painting is bold, with red, brown and black paint dominating. Two boys in white, loose-fitting Middle Eastern clothing watch. Rachel talks about her experience of a small medical device that injects her every two minutes of the day to keep her alive. She says, as a visual artist, she doesn't have time to sit making works that take three months, six months in her studio. She makes live, bold paintings in two or three hours, and that has become a performative visual arts practice. So, another example of the arts being innovated through the lived experience of the artist. So, that belief that we all have on European Access leads to this question. What is my organisation doing to ensure that the arts benefit from the innovatory practices offered by disabled artists? That's our responsibility. But there is one other belief that we share, and that's that disabled artists experience barriers throughout their careers. As aspiring young audience members who don't see themselves represented on stage, on screen or in museums. And, of course, that's if they can access those stages, screens and museums as audience members in the first place. In school, university, conservatoire or dance academy, where they are often rejected or marginalised. And, of course, throughout their professional careers, with venues, programmes, professional development trainings, residencies, networking, all being inaccessible to disabled artists. So, the question that we also pose is this. What is my organisation doing to address the barriers preventing disabled people achieving full, equal access to the arts as audiences, but also as artists? And this question led us to commission some major research, and I'm going to talk now about that research and the results. Firstly, the first piece of research I'm going to talk about is this, Time to Act. It was published in December 2021, and the subtitle is How Lack of Knowledge in the Cultural Sector Creates Barriers for Disabled Artists and Audiences. And this is key, that what was researched was not access to venues, was not education experience, but about the lack of knowledge in the mainstream cultural sector. It was a major news study spanning 40 countries, the first ever transnational evidence of a lack of knowledge in the European cultural ecosystem and proposals on how to achieve a change. The research team did a major survey across 40 countries and also followed that up with dedicated in-depth interviews. And it asked arts managers about their knowledge and lack of knowledge around the creative works and practices of professional disabled artists. What do arts managers know? Do they know who's out there? Do they know the work that are being made? They were asked about their knowledge and lack of knowledge of how to make their own cultural programs accessible to those disabled artists. And this morning I'm just going to share with you some highlights, or maybe I should say lowlights. So firstly this. When we asked about the arts managers' knowledge and experience of creative works and practices of professional disabled artists circulating, the survey showed a very poor knowledge amongst arts managers. 52% of the respondents said they had very poor knowledge or poor knowledge. And only 16% of professional performing arts managers said they had good or excellent knowledge. It showed a lack of experience in regularly supporting disabled artists and presenting their work. Only 28% of venues and festivals who replied said that they supported work by disabled artists. And interestingly, 31% of the arts organisations surveyed said they do not look for work by disabled artists. So then we asked them about when they do want to welcome those disabled artists in, what's their confidence and their experience of making their own artistic programs accessible to the disabled artists. And this was really interesting. So on screen now I have a graph that shows that 18% of the people we surveyed said they were not at all confident. And 30% said that they were not very confident. So 48%, nearly half of the respondents said they're not at all or not very confident in making their own programs accessible to disabled artists. And here's a figure that I think is really interesting. The figures that I've just mentioned to you are across the survey. Everyone we interviewed, festival directors, curators, artists, funders, a whole range of people. When we take the figure just for the funders, just for the arts councils, the cultural ministries, 64% said they were not at all confident or not very confident. So we see that the sector feels more confident than the funders and arts ministries themselves. We'll come back on to this. It's a really important figure. We then asked around the experience and knowledge of making artistic programs accessible to disabled audiences. And as you might expect, this was more positive. People knew about access for disabled audiences much more frequently. They knew about wheelchair accessible toilets, free or discounted tickets for personal assistance, sign language interpreters, etc. They knew about them, but they didn't always implement them. As we can see by how much progress was made, only 24% of venues had front of house staff with any training in disability awareness. 19% had an accessible website or, thinking the other way, 81% did not have an accessible website. 13% had accessible communication materials. And 12% had accessible booking. So these arts managers knew about artists, some of them knew about ways to make their programs accessible, but 88% of the organizations were not making the booking processes accessible. We then asked more specific questions. We said to all of our survey respondents, except for money, what are the three main obstacles that prevent you for programming work by disabled artists? And very clearly we were told, lack of knowledge of work by disabled artists in our own country or across Europe. Those were the key information. So it's lack of knowledge was the main barrier that they expressed other than money. And when we asked them, well, what forms of guidance would be most helpful to you, we had this response, a very strong response saying, we want guidance on designing artistic projects which provide equal opportunity disabled artists and arts professionals. So we want to know how to host and how to develop disabled audiences. And what we saw from the organizations who generally had the most knowledge, they wanted guidance on how to make their whole workplaces accessible to disabled cultural professionals as producers, administrators, communications experts, because we saw a very low percentage of those arts managers who were disabled. Here's where it gets really interesting from me as a disability advocate. We asked the survey respondents, who do you think should be doing most to provide us the guidance, the training and the resources to give you the information that you need? Again, we asked them to give three answers. 45% of the respondents said it should be arts funders, arts councils, foundations, national funding bodies. And 42% said it should be national ministries of culture. Overwhelming desire for information to come from centralized public bodies. But I'd like to remind you of the figure we shared earlier on, 64% of arts funders, so arts councils, cultural ministries, said that they didn't feel confident in making even their own programs accessible. So we have a contradiction here. The sector is saying, we want that information, we want it from arts councils, from arts ministries and arts funders. And the funders are saying, we don't have that knowledge, we don't have that experience. I think that's a really interesting provocation. So these are the highlights from the report, I encourage you to read it in more detail, available at Europebeyondaccess.com. We also have executive summaries and a number of languages, including Spanish. So that was Time to Act. I should have said that Time to Act was authored by On the Move, the International Cultural Mobility Network. It wasn't authored by ourselves. Two years later, Europe Beyond Access asked On the Move to revisit those figures and to see what has changed. And we published it earlier this year, in May 2023. So, again, checking in on those figures, but also doing some in-depth look at three countries in which Europebeyondaccess has been operating and seeing whether long-term, large-scale programs can really make a change. So, when we asked about the familiarity of arts managers of work by disabled artists, unfortunately, there was not much change. 51% of respondents said they were not very familiar with work by deaf and disabled artists. And the figures are very similar to the previous report. Within those figures, there are some changes. The number of work seen remains relatively similar to the previous report. What we do see is that the very, amongst the most knowledgeable, those who have seen seven or more productions, there was an increase in that figure. And the number of work they had seen really increased. So, the knowledgeable became much more knowledgeable. And those at the very bottom of the scale, those who said they had seen none, there was a small decrease in those numbers. But for me, the problem is these middle arts managers, those that have seen maybe one or three productions in the last two years. And for me, this is frustrating because there is absolutely a greater availability of works by those artists in the last few years, not only in international circulation, but also online. So, I think that's something that's really interesting. The most knowledgeable people are continuing to develop their expertise, but your average arts manager really just doesn't see the work. When we ask them, well, who have they seen? Many of the same names came up. You may know some of them. Claire Cunningham from Scotland. Chiara Bassani from Italy. Dan Daw from UK via Australia. And that suggests to us that programmers are not really following up their curiosity research in the wider sector. Maybe. I'm going to share a judgmental phrase. Maybe they're being a bit lazy. And what was interesting is that we had this remarkable figure where 62% of curators and programmers said they plan to program disabled artists in the next season. So, I feel that there's a disconnect there. And I'm sure that Claire Cunningham, Chiara Bassani and Dan Daw will be delighted with two years of touring. But it seems there's a lack of rigor to the research of programmers, how to move beyond tokenism. And a question asked in the report, how do programmers in a country where there isn't much local activity, how do they make sure that they're not just ticking a box by inviting one overseas artist rather than supporting the local sector, which feels to me a really important question. There were some positive trends after two years. What we can see is where policies and resources are available, organizations and professionals, they're committed to change and collaborations have been established. We start to see a recognition of the agency and autonomy of disabled artists and the artistic value of their work. So, bringing in disabled artists as authors of works, as choreographers, as directors, not just as dancers incorporated into someone's choreography. And we see a move towards integration into the mainstream. And whereas in 2021, there was very little presence of national events, networks and organizations represented, we see an increasing focus on key events, just like the Jornadas, as providing information resources. But again, just like in 2021, there's a very strong reliance on EU networks and programs to drive change. I want to mention a geographic variance. So far, I've talked about overall figures, but in our analysis, we broke those figures down by North, South, West and Eastern Europe. The divers caused by that means of wrapped up in Black πα stopsies, the mant vastly Culture переходing forward with the wireless repair廳. The reality was you could find Fairwise wasn't the case, long to average. We're very grateful for that quality of the certainly British industry was the process and many centuries that are Öz freezelogini. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. ...at 42%. Or when we asked who has a dedicated budget for accessibility, overall about half of respondents said their organisations had dedicated budgets. In Western Europe, that was almost 62%. But in Eastern Europe, that was 38%. And in Southern Europe, 42%. So we really start to see the geographic variance. What the report also told us is that investment works. So we looked into responses from, in particular, Italy, Poland and Sweden after five years of Europe Beyond Access. And what we were amazed was, across the whole of Europe, 30% of respondents were slightly or very familiar with our programme. We had no idea we would have that impact. And 75% of respondents observed a slight or significant improvement in accessibility in their organisations in the last five years. In Italy, examples there, you can see case studies. And I would really strongly recommend you look into the Italian model, where over the last seven years, there has been a real national transformation, including new associations of disabled artists called Aldi Croix, who have been instrumental. New national networks of public bodies, theatres, venues, who are all committed and signed commitments to making change. And also amazing work from the Ministry of Culture, with new funding lines for presenting work by disabled artists, targeting artists who have been marginalised for so long. In Poland, the change has been about the visibility of a very isolated group of amazing artists. So visibility through media campaigns, but across the cultural sector, and some funding made accessible, focusing on accessibility made available. And in Sweden, where there was a long tradition of deaf and disabled artists' work, we see the move into the mainstream and the move into major policy structures, such as in the regions, such as Region Skåne, or in terms of Arts Council Sweden. So those were some of the changes and comparisons with that second survey and report two years later. And that can be read again in europebeyondaccess.com, again with executive summaries and a number of languages, and encourage you to do more research there. I think there's some interesting case studies, especially nationally. And as I say, Italy, I think, is an interesting case study. I'm going to finish there. I've given a lot of statistics, and I'm very happy to answer questions later on in the Q&A. But I wanted to share with you one of the videos that we made on Europe Beyond Access, which is a very small taster video in which we asked artists from around the world what their short message would be to arts funders and art cultural ministries. So I'm going to ask colleagues in the tech team, please, just to share that three-minute video. Thank you. To give more space to processes rather than products, because nowadays I feel everything is products-oriented, but we need more space for process, more relaxed time, which is not unproductive, but very useful for creative people to have the time to feel, perceive, elaborate things, meet, dialogue. It's part of our job, and many times it's undervalued. Please be aware that deaf and disabled artists and our process is not the same as non-disabled and deaf artists. We may need more time. So, for example, I'm deaf, so I communicate differently. And it's not only deaf people, but lots of different individuals. We may need to bring external people in. We may need to bring interpreters far in advance to make sure they're brought in. Or we may need to get other external support in, so it's not an instantaneous process. It takes time. That's why I'd say that funders should please be aware of this. I feel like there needs to be a shift and a change within the funding sector. I think funders need to be made accountable for where their funds are going, especially in regards to supporting deaf and disabled artists. Funders and the funding should be planned and thought about also the extra needs that the disabled artists have. And usually they are not thinking about that, so we have the same budget and we have twice the problems or budget situations to deal with. Understanding that access costs money. Maybe it's about supporting more independent artists, deaf and disabled artists, or ensuring if there are organisations, what are they doing to ensure that their organisation is more inclusive of diversity, equity, inclusion for deaf and disabled artists to grow in those organisations and also be leaders in those organisations. Also, we are the less represented artists in the sector, so we need to have a voice because in order to society stop marginalising us. And the stage is a very safe place for us to have a voice. Understand that artists with disability are profitable. We make money if we look at it in the capitalist way of how society looks at art. But we also produce art. There are tools that open up artistic possibilities to the world. If we change that on the stage, we are changing all the audience members' way of thinking. And this is a lot of people already. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias al resto de compañeros de organización de estas jornadas por haber querido que la Academia de las Artes Escénicas de España estuviera este año en la organización. Gracias Inés, gracias David desde el INAEN por darnos esta oportunidad de estar. Y buscamos a una persona que ha participado ya en estas jornadas como organización hasta en cinco ocasiones años atrás, que es David Ojeda, que creo que todos le conocéis, por lo tanto presentarle es algo muy fácil. Y solamente quiero aportar que es un gran formador, es un intelectual que estudia, que investiga, que trabaja, que hace una labor pedagógica increíble con temas de inclusión y de accesibilidad. Y hoy nos viene a presentar un informe que ha trabajado muy duro en muy poco tiempo y que espero que os guste y sirva como punta de lanza de un proyecto mayor que la Academia pretende seguir empujando. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Gracias a las jornadas por seguir adelante en esta labor ingente, increíble y con mucha capacidad, sobre todo, no con facilidades, sino con capacidad de gestionar y hacer un crecimiento oportuno en todo el aspecto de lo que la sociedad tiene que seguir avanzando y propendiendo. Gracias, Inés, por tu trabajo y por la invitación a través de la Academia a que podamos seguir conversando tantos profesionales y tantas personas que participamos en este haber, sobre todo, en la vinculación de la sociedad y las artes en general. Quiero agradecer también a Jorge, a César Oliva, que fue quien personalmente me invitó desde la Academia a hacer este informe y, por supuesto, compartir con Ben Evans, con Cristín, que hace rato también que nos conocemos en estas LIDES, y explicar un poco lo que ha sido esta genuina. Voy a decir, hablando justamente ayer con diferentes personas, decía que es un informe casi promiscuo, no sé si es legítimo del todo, pero sí promiscuo, en el sentido de que intenta abordar en el presente aquello que está pasando. Como siempre, somos un país colmado de anécdotas y eso es favorable. Luego tienen que venir los procesos. Entonces, quiero tomar este informe como una gran anécdota para consolidarlo como proceso y un poco lo que comenta Jorge sea una realidad a futuro. Compararnos con el gran informe del British Council sería casi imposible. Por tanto, debo mencionar sobre todo que lo que se ha intentado o intentado en esta labor de escudriñar rápidamente y someramente cómo estaba el panorama ha sido invitar a organismos e instituciones que creo que de una parte y por todas deberían estar en presente a futuro y no en el olvido a pasado. Esto ha sido posible desde la red de teatros, auditorios nacionales y festivales, que ha participado, por supuesto. También en mi impronta particular y personal de ir cambiando de un territorio a otro. A lo largo de mi trayectoria actualmente participo de la Junta Directiva de Artemat, de las empresas teatrales y empresarios de la Comunidad de Madrid y soy actualmente también vocal de inclusión y accesibilidad. O sea, que estamos en un proceso de cambio, también incluso en una asociación de empresas. En este sentido, digo por los comentarios que ha estado haciendo antes Allende, pues igual somos la oveja negra dentro del espacio de asociaciones de empresarios, pero estamos ahí trabajando, somos la oveja negra, alguien tiene que empezar. Y en este sentido también quiero hablar de otros entornos que particularmente creo que somos las personas quienes cambiamos. Puedo poner el ejemplo fea ciente y llegará de lo que está pasando actualmente en Centro Darmático Nacional, que es fantástico. Y yo creo que hay una labor previa realizada por justamente la figura de Inés y de Miguel Cuerdo, un trayecto transitorio de casi dos legislaturas de la época de Ernesto Caballero, que provocó todo un cambio sustancial y que actualmente es como una punta de iceberg. Yo creo que esa punta de iceberg no sería posible sin una sostenibilidad realmente de empresas, de trabajos artísticos durante 30 años en el mundo de la inclusión y de la accesibilidad más actualmente. Dicho esto, y agradeciendo a todos y todas los que han favorecido información, también quiero hablar de que no hay en el estudio un trabajo fea ciente de lo que está pasando en los espacios de las enseñanzas artísticas superiores, pero doy fe también de que hay un movimiento, hay un movimiento consciente en diferentes grados y desde luego la RESAT está haciendo partícipe de cambios sustanciales a nivel de participación de personas con discapacidad en su formación y egresando. También estamos trabajando sobre aspectos de accesibilidad, por tanto, en la formación y generar proyectos ya de trabajo de fin de grado con proyectos inclusivos y accesibles. Ocurrió este año y va a ocurrir este año también. Y también debo invitar a que el territorio de las enseñanzas artísticas superiores cambie, pero realmente está cambiando. El Instituto del Teatro está formalizando cambios, el SAT de Vigo también y otros centros superiores de artística se están movilizando realmente a ese espacio de atención inclusiva. No estoy diciendo que tengan que ser espacios per se de dedicación plena, pero sí, como todo sentido social, de atender a que la persona con discapacidad pueda acceder en su derecho a formarse artísticamente y producir ese espacio de contingencia futura como artista. Dicho esto, voy a empezar quizá por establecer cuál ha sido el proceloso mundo de este casi dos meses de trabajo intensivo llevado a cabo. Debo de ser un poco riguroso con esto para que no nos creamos como un espejismo. Pero, sin embargo, sí es formidable lo que vamos a poder leer. No creo que varíe mucho de lo que ha estado antes hablando bien Evans, lamentablemente, de cómo está el territorio a nivel internacional. Digo que es una perla más, pero sustancialmente no es que varíe mucho. Igual hay sorpresas, en este caso, para bien y para mal, pero debo decir también que soy, en este sentido, muy positivo. Creo que desde mi trayectoria particular, después de 30 años que comencé en las labores de integración artística, antes con compañías en los años 90, hasta día de hoy he visto cambios sustanciales. Era imposible pensar que las enseñanzas artísticas superiores produjeran la capacidad de formar artistas con discapacidad o que un centro dramático nacional tuviera funciones accesibles y, sobre todo, un repertorio de producciones inclusivas dentro de su organización y capacidad de gestión y programación ordinaria. Esos son cambios. Quiero decir que no es lo que deba ser un inconveniente decir, sino todo lo rato todo lo conveniente y lo que hay que seguir trabajando para que se produzca. Se ha enviado una serie de preguntas que voy a pasar a ir mostrando dentro del PowerPoint. Lo muestro, por lo que sea, para que sea una guía en este caso y dar como cuestión de informe preliminar. Quiero sustantivamente señalar esto. Es un informe preliminar y, sobre todo, como bien dice Jorge, ojalá ocupemos un trabajo ulterior de mucha más en Jundia. Que los hay, luego para finalizar, hablaré de proyectos que están intentando abrir ya este marco de una manera seria y rigurosa dentro del panorama nacional. La pregunta, dentro de la red de teatros hubo 45 espacios participantes. La red de teatros en realidad la conforma 182 espacios entre festivales, teatros y auditorios. O sea, que estamos hablando de un 25% dentro de la encuesta realizada, más o menos. No hay que discriminar nada, pero es un señuelo. La pregunta que referí fue, principalmente, como estáis leyendo, la respuesta es que 37 espacios han incluido proyectos profesionales con personas con discapacidad. Dentro de estos 45, 8 espacios no las incluyeron. Apareció un listado de compañías, formidable, y debo decir que entre esas compañías eran proyectos de producción inclusiva, además de otros que son las propias compañías dedicadas profesionalmente a las artes escénicas inclusivas. O sea, ya estamos en esa simultaneidad. No solamente son empresas con actividad artística per se de ser compañías inclusivas, sino que ya los centros de producción o exhibición generan, más bien generan esas posibilidades o propias compañías ajenas a esto. Luego hay un territorio en movimiento. Es lo que quiero decir dentro del posibilismo que estoy hablando. También se le preguntó si habían realizado o programado festivales. En este caso, respondieron que han realizado festivales con inclusión 21 espacios, frente a 24 no lo han realizado, en este sentido. Frente a las que han realizado funciones accesibles, ahí viene discriminado y lo podéis leer perceptiblemente. En total, frente a la suma de todos los espacios con las funciones realizadas en estos dos años, que fue lo que se discriminó, realmente podemos observar que ha habido una variabilidad de 350 funciones accesibles de las 2.000 representaciones, de las 2.000 funciones realizadas. Estamos hablando de un tanto por ciento, casi cercano al 15-20% en este proceso. Las números de compañías que pasan a lo largo del año por tu programación. Lo que queremos ver ahora, dentro de los espacios de exhibición, cuál era el rango de funciones que se realizaban. Ahí podéis ver discriminados entre 1 y 20 funciones, 12 espacios, de 20 a 50, 20 espacios, de 50 a 100, 9 espacios, de 100 y en adelante 4 espacios. En total, lo que salieran eran 2.058 funciones realizadas. Ahora viene un poco el susto. Solamente hay 79 funciones inclusivas. Es decir, no nos asustemos. Esto es un detalle de interés. Cuando digo de interés es que el que esto se esté dando es que hay un apercibimiento real de que las cosas están pasando. Otra cosa es todo el esfuerzo que supone en que se den cabida a estos proyectos dentro de las programaciones. Y esto es un trabajo ulterior. El informe de Ben Evans, y yo lo que podría decir también, es que mucho de esta realidad existe sobre el desconocimiento. Hay una gran necesidad de un espacio de formación, sensibilización, para cambiar esta situación de ratio. Es un poco extrema, si podemos ver. Pero, en cualquier caso, sí habla realmente de la actualidad. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Estamos así y es lo que tenemos que empezar a trabajar para que cambie. Y dentro de lo que es el positivismo o el posibilismo, o todo lo que quiero ver con el vaso medio lleno, es que, salvo las ciudades autónomas, Baleares, que también tienen su propio proyecto, lógicamente se están dando realidad a este caso, Cantabria, Aragón, no aparecieron dentro de este informe, porque no respondieron, pero no quiere decir que no esté pasando. Pero lo que sí queda, el informe, es que en todo el territorio del Estado español se están produciendo realmente atenciones en espacios de exhibición a lo que tiene que ver justamente dentro de lo que hoy vienen siendo las funciones accesibles o la accesibilidad. Esto habla realmente de que podemos observar que no hay un desconocimiento. Lógicamente, pleno. Lo que sí existe es una ignorancia de qué está pasando y cómo realizarlo. En cualquier caso, existe, por así decir, una dedicación a que esto pase, a que esto ocurra. Y, bueno, podemos comentar que la respuesta más abundante vino del País Vasco, en este caso, que hubo casi 19 espacios participantes, lo cual es loable. Luego fue bajando en discriminación en diferentes grados. Pero podemos decir que en Extremadura, quien respondió fue el Festival de Mérida, que ha recibido actualmente el Premio de Acción Social de CERMI. CERMI es la Federación de Representantes de Personas con Discapacidad a nivel nacional. Le dio el premio porque tiene una gran gestión de lo que es el espacio de la accesibilidad dentro de las funciones que se realizan. Y, por ejemplo, el balance de funciones que han realizado, al menos presentaban, eran de 100 representaciones accesibles. Lo cual está haciendo caso de que se está dando un trabajo formidable en ese sentido. Y la comparativa de este festival, si son los datos que extraemos, es casi lo mismo que ha respondido País Vasco en sus 19 espacios de exhibición. Quiero decir que estas son las paradojas que tenemos en este sentido. Y nos tenemos que mover en ese rango tan distante, tan increíble, pero también tan considerable. Y quiero decir que esto es mirar lo positivo dentro de lo que estamos trabajando, avanzando en este caso. Por todo ello, quiero concluir, más o menos, que se extraen que, por así decir, se han realizado 79 funciones inclusivas dentro de las 2.000. Es poco, pero se están haciendo. Solo ha habido 350 funciones accesibles de las 2.000 realizadas. No se ha hecho un sondeo en redes a las alternativas. Lógicamente, sería un trabajo a escudriñar también, que tienen su propio que hacer. Y, lógicamente, están comprometidas en este caso. Y podríamos decir que en el territorio del Estado español se está entendiendo, se está entendiendo que esto hay que cubrirlo. Luego vamos a hablar de si esto tiene que tener partidas económicas, si se están realizando una buena gestión de esas partidas económicas, y este informe no entra ahí. Lógicamente, no ha dado tiempo. Todo eso es un trabajo ulterior que cabría. Y que, en Parangona, lo que ha estado presentando Ben Evans, del gran estudio del Tiny Act, podremos decir que actualmente hay un estudio paralelo en lo que es la línea de la península ibérica, en este proyecto europeo que defendemos desde nuestra península, que están liderando Fundación Psychovalet Maite León y está liderando Danzando por la Diferencia, de Enrique Amoedo, se llama On Stage y saldrá brevemente, en un tiempo breve, y analizará cómo está la situación de una manera más profunda, en esa semblanza de lo que está intentando el Tiny Act, en este sentido. No quiere decir que no haya que profundizar en más aspectos, que el propio proyecto deja abiertas para una investigación futura, pero quiere decir que no estamos en el abandono. En este caso, lo quiero citar porque es un proyecto que validará seguramente una perspectiva en cambio y en rigurosa condición al estudio que se ha realizado durante dos años, en este caso. Avanzando en este sentido, y por hallarme también dentro de Artemás, digo, dentro de mis labores, pues establecí una serie de preguntas a las propias empresas que conformamos esta asociación. Participaron 19, hay algunas más que estuvieron en interés y no llegaron a participar, más o menos estamos hablando de un 40%. En realidad, actualmente, somos como medio centenar de empresas participantes. Si vemos esta primera pregunta, la respuesta fue que se han realizado funciones accesibles ocho de las empresas participantes y no han realizado nunca una función accesible once empresas de las participantes dentro de esa discriminación del rango. La siguiente pregunta es, dentro de estas ocho empresas, cuál puede ser el balance de funciones accesibles. Entonces, de una a cinco, en los dos últimos años respondieron cuatro empresas, de cinco a veinte, tres empresas, y más de veinte, solamente una empresa. De las ocho que habían contestado, que habían realizado. Si se ha trabajado en este caso con la realización de festivales o programas o funciones accesibles, doce de las diecinueve empresas sí han trabajado y siete no han trabajado nunca. Es el cuadro que están viendo ustedes. Y aparecieron realmente pues toda una discriminación de espacios que se han estado y por supuesto han estado vinculados en este caso. Vemos esta siguiente pregunta y nueve empresas sí querían, sí quieren incorporar la estrategia de las funciones accesibles. Dos empresas desconocen y por tanto deberían recibir esa información. Esto hablo también que es general a la propia RTMAD. En esa función, la Junta Directiva y la Asociación estamos inmersos en un proyecto de jornada y programa de sensibilización para que se entienda todo lo que ocupa. Esa es la forma activa de trabajarlo, yo creo, y de concienciar y de cambiar sobre todo parámetros. Y vemos también que dependiendo pues ocho empresas de las participantes sería una cuestión de costes. Lo que hablamos en cualquier caso que es una medida clara y objetiva y tangible. No podemos obviarlo. La siguiente pregunta es si había tenido alguna experiencia de profesión artística con personas con discapacidad. Seis empresas si la han llegado a tener en algún caso y de las diecinueve empresas trece no la habían tenido nunca. Por último, pues se discrimina la forma de si sería posible que en el futuro se trabajara dentro del equipo. Seis empresas tienen interés, once empresas solo si el proyecto lo requiere y esas dos empresas que coincidían con no haber realizado seguramente actividad planteaban que tendrían que tener una claridad de lo que estaba pasando. La semblanza vuelvo a repetir dentro de Artemaz me da cuenta a lo que es el espacio de la creación de la producción y la gestión artística como creación y frente al espacio de la red que es la exhibición. Digamos que son las dos componentes. Yo creo que aquí Artemaz es un señuelo, es una práctica real, estamos trabajando en el ejercicio presente y comprometido desde la Junta Directiva y desde las empresas que formamos parte y esto requiere también que sea un espacio a futuro. No sé si el resto de las empresas a nivel nacional que participen o incluso invitará a FAETEDA como federación a que esté al cabo de lo que está siendo funcionario y esté siendo oportuno dentro de su actividad y de su gestión como institución que organiza todo este espacio. En este sentido, pues debemos valorar positivamente la respuesta del 40% de las empresas participantes sabemos que hay ocho empresas que han realizado fehacientemente las funciones claramente accesibles y hasta ese punto ha sido un caso partícipe y consciente y seis empresas llevarían adelante los proyectos inclusivos o accesibles de manera cierta y concreta. Es un balance también de rigor y de crecimiento creo que es un cambio sustancial y que seguramente hace 15 años ni estaría este planteamiento realizado. Por eso hablo de la contingencia y la actualidad de lo que estamos teniendo pero también de los cambios sustanciales que se están produciendo en muy distintos niveles debemos concretar. Quiero pasar a hablar solamente con esta gráfica quiero mostrar lo que el Centro Dramático Nacional realiza en los dos últimos años y es que de las 25 producciones realizadas en estos dos últimos años siete producciones han sido inclusivas. Estamos hablando de un porcentaje bastante elevado para mí ese es el fiel a seguir es como el horizonte a seguir como centro de producción y exhibición que sea el Centro Dramático Nacional no es nada fácil y quiero decir que no es nada baladiz y hay que tenerlo como horizonte si fuera otro espacio sería anecdótico esto es sustancial quiero decir es un cambio de paradigma consciente lo comparo lo que está haciendo el esfuerzo de algunos centros o los centros de esas artísticas superiores es decir los espacios de exhibición a nivel de la administración pública tienen que gestionar esto de manera fehaciente y por tanto los cambios que en resalt en instituto en otros espacios de formación artística superiores están pasando también están pasando conscientemente en el Centro Dramático Nacional de ahí para abajo todo si estamos en esos niveles de ahí para abajo todo y son todos posiblemente lugares que esfuerzan y trabajan conscientemente en su nivel de gestión producción no quiere decirse que sea una aceptación de que me sobra esto sino que son conscientes de los costes los gastos y los esfuerzos pero quiero decir que esto es la labor que tenemos que perseguir y no estoy hablando que sea un horizonte a futuro increíble o por hacer estamos hablando de una realidad por tanto si en esos lugares que estamos en un nivel de actura o máximo reconocimiento estamos haciendo esa labor fehaciente y consciente de ahí para abajo deberíamos trabajar de manera concreta transversal yo creo y así cambiar un poco la situación del panorama nacional que estamos atendiendo en que el balance que vemos de este informe solamente 76 funciones han sido inclusivas o un 25 o 30% de las funciones de estos espacios de exhibición hayan podido ser accesibles en este caso además Centro Dramático Nacional ha podido realizar el contrato de hasta 28 personas con discapacidad a nivel artístico en estos dos años de función y gestión es decir es un gran balance estamos hablando de que 28 personas con discapacidad forman parte del reconocimiento de artistas profesionales dentro del Centro Dramático Nacional también hacen otras actividades paralelas de conformación y gestión y traslación sensible consciente en el análisis como pueden ser los encuentros con equipos artísticos se han realizado hasta 8 cartas blancas que son informes y desarrollos de todo lo que está pasando en el paradigma y la realidad de la acción inclusiva artística talleres de conciliación que reúnen también a profesiones de distinto calibre para que se sientan inmersos dentro de este proceso las formas de ensayos abiertos dentro de almendrales clases magistrales impartidas por directores artísticos que trabajan en la inclusión o el Dram Out que es también justamente funcionar con público dentro y fuera para entender que está pasando en toda esta gestión consciente de lo que está cambiando además de publicaciones y residencias dramáticas queremos decir con esto que valoro positivamente que 83 funciones dentro de las representaciones realizadas en estos dos últimos años hayan sido accesibles y justamente siete producciones hayan sido inclusivas creo que es un norte vuelvo a repetir es un espacio de rigor y creo que está trabajando de manera muy consciente hice un apéndice del sistema de contratos para que también se estableciera en el informe cuál es la realidad en nuestro país y cómo fluye debo decir que la situación de los contratos es muy diversa y digo diversa en el caso de que si pudiéramos sustantivar todo al final la paradoja aparece en que las personas con discapacidad sean contratadas en régimen de artistas es decir consideradas como personas sin discapacidad ese oxímoron tenemos que tenerlo en cuenta o bien el arte destruye el concepto de discapacidad o bien la forma de contratación dentro del régimen de contratación está teniendo una incierta situación de rigor a la hora de considerar con quién estamos o qué estamos trabajando en el sentido de reconocer o no reconocer o qué apoyo se necesita en cualquier caso lo que vengo a decir es que es una realidad las contrataciones de personas con discapacidad se están dando dentro del régimen de artistas es a veces muy natural que esto se produzca pero existen situaciones de relación y convenio sobre todo en el sistema de pensionados existe una discriminación que he hecho en un informe bastante detallada sobre todo si la pensión es la no contributiva la prestación si la pensión es parcial en ese sentido que entra y sale igual que la no contributiva o si tienen la situación de pensionado total o absoluto como sabemos pues ahí se convierte en una situación de imposibilidad absoluta y entonces aparecen las otras formas o tipos de trabajos dentro de la posibilidad de contratación de las personas con discapacidad que es a través de los centros especiales de empleo es un empleo protegido de carácter positivista donde tanto por ciento diferencial entre personas con y sin discapacidad conforman esa empresa las fundaciones que también hacen toda una labor de gestión dentro de esa forma de contratación entre formas integradas entre ser profesor o ser docente y a la vez realizador artista o a veces la persona con discapacidad tiene la posibilidad de ser autónomo como tal y ser contratado como artista autónomo y profesionalmente como pasa en otras áreas y funciones lo que vengo a decir con esto es que tenemos todo ese crisol esa manera factible de poder realizar esta forma de contratos y la realidad es que sin embargo en los proyectos inclusivos no podemos abandonar que haya personas que necesitan apoyos sustanciales que a veces en las formas de contrato no están reconocidos y los proyectos de empresas profesionales que los realizan tienen que ver como simultanean todas estas funciones convenientes y necesarias para que esa persona funcione con la mayor legitimidad y autonomía dentro del desarrollo y la propuesta artística que se lleva a cabo esto está por no quiero decir aclarar pero sí estudiar de forma profunda y también creo que es un espacio de información a las empresas de creación a las empresas de producción que muchas veces desconocen el procedimiento y a veces se hallan también en ese desconocimiento una situación de cierta incompetencia o imposibilidad de cómo proceder en este caso y al final si el detalle artístico es el que merece la pena se está viendo que es posible y que no existe por así decir una falta de capacidad y una falta de rigor en ese contrato profesional por tanto el informe aduce una breve presentación de lo que es el término de contratos y lo que también opera a ese nivel en la gestión y contratación de personas con discapacidad en este detalle resumiendo y sobre todo ya con la exposición de las dos previas presentaciones que han hecho tanto Cristina como Allende además de la de Vinnebas creo que podemos colegir que estando como estamos no estamos tan mal debo decir vuelvo a repetir que no estamos tan mal la trayectoria de décadas me hace ver que no estamos tan mal no estamos en la mejor situación conviene mucho más que una sensibilización un trabajo profundo de formación a muy distintos niveles y que eso cambie justamente una estrategia fundamental de plan a futuro reitero que la cordialidad y la colaboración que han tenido tanto Red de Teatros como Artemaz como seguramente otros proyectos de entidades y gestión dentro de la actividad cultural estarían manifiestas es decir lo que comenta Vinnebas es que quieren saber cómo aprender por así decir en este caso creo que muchas de las necesidades es cómo instaurar ese aprendizaje o esa formación que regle un poco toda la coyuntura de la que estamos hablando a lo largo de esta mañana o a lo largo de los próximos días en el haber creo que un proyecto como On Stage nos dará realidad de lo que está pasando que saldrá próximamente estoy hablando de aquí hacia fin de año y también proyectos de investigación en el que también participo debo citarlo Red IAR21 con la Universidad Carlos III hay una labor concienzuda de un grupo de investigación de seis años en la que se está haciendo ver todo esto de nivel de que es la cultura de la discapacidad o los estudios culturales como queramos verlos a un nivel de carácter estructuralista semiético pero un poco también hablando de que es el pensamiento creativo activo y el detalle que tiene que instaurar toda esta envergadura todo este trabajo de innovación como comentaba Binebas yo también lo comparto creo que es una regeneración de la perspectiva de las artes escénicas contemporáneas creo que es una labor ingente la que se está realizando a muy distintos niveles pero sobre todo es una panorámica que está por hacerse por hacerse desde la base no estamos por supuesto en el olvido pero hay que trabajar fuertemente para seguir avanzando y promoviendo cambios en esa situación yo quiero comentar que seguramente el Real Decreto 123 del mes de marzo de este año que propone el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 tendrá un cambio sustancial en el en el propositivo que está haciendo de atender a la accesibilidad es decir los espacios de exhibición por este Real Decreto van a estar por así decir en la invitación por lo menos dejemos ahí el caso del sustantivo de verbal invitados a hacer un cambio sustancial en sus maneras de compromiso con la accesibilidad de los espacios ordinarios de exhibición si esto es así nos vamos a ver incluidos todos y todas en que estos espacios de exhibición tengan que hacer un cambio sustancial en sus estrategias de gestión producción de formación de profesionales y de cambio paradigmático en los diseños de espectáculos que realizan el diseño de la accesibilidad es un diseño más dentro de la creación artística escénica que se obvia muchas veces y se llega en último término y a veces es paliativo no es conformativo como si estuviéramos haciendo un símil sanitario y creo que hay que entender que la accesibilidad es una parte más integral de los diseños artísticos que funcionan en la creación espectacular de este orden también debo decir que los profesionales que entren a formar parte y formen parte de la nueva plantilla de estos centros de exhibición nacional tanto públicos como privados tendrán que tener en cuenta que tienen que saber lanzar cues sonoros y saber hacer paseos escénicos tener que tener un nivel de información sobre lo que son los programas accesibles la acomodación etcétera etcétera estoy hablando de que quizás en nuestro país imagino que también en Europa pero yo lo quiero comparar que es la necesidad de la atención de la accesibilidad que tenemos por delante el territorio del Estado español en toda su integridad es tanto y similar parecido a lo que supuso la reforma educativa de los años 80 nuestro nivel de analfabetismo era un tanto por ciento bastante considerable la reforma educativa condujo a un cambio realmente sustancial de la sociedad donde en alfabetismo funcional cambio de ser un acto presente a una irrealidad creo que las personas con discapacidad si se me permite el civil son analfabetas culturales en este sentido ante las artes escénicas por el tiempo histórico de 3.000 años no han existido prácticamente las funciones de teatro de danza y desconocen absolutamente los distintos lenguajes artísticos que han funcionado desde Grecia hasta nuestros días es inconmensurable lo que puede pasar cuando las personas llegan a asistir a un espectáculo de danza descubren por primera vez que es una coreografía descubren que es un cuerpo en movimiento y no les hablo del circo no les hablo de la performance no les hablo de audiovisuales etcétera etcétera es realmente un acto de colmada felonía de falacia y realmente haciendo un esfuerzo que no va a ningún sitio esto no es anecdótico es un cambio imperativo que tiene que hacer que la sociedad evolucione y que por fin como se hablaba esta mañana en la ponencia de Cristina los espacios sean diversos públicos y accesibles es decir no vamos a tener artistas con discapacidad en la escena si no son públicos primeramente eso es así de claro por tanto vayamos a que formen parte del tejido que accede a la cultura y luego veremos si son capaces de transformar la sociedad con sus niveles creativos artísticos de su posición poética y personal pero también haciendo un cambio sustancial en el que son las nodas panorámicas de las artes escénicas estamos por trabajar así que os invito a que trabajemos juntas y juntos porque queda por debajo y por encima mucho que hacer muchas gracias bueno pues vamos a abrir ahora el turno de preguntas debates reflexiones creo que seguimos con Ben si tenemos todavía a mi compañero Ben en antena si hay alguien que se anima a abrir el debate seguro pues si no pues vamos a empezar a si ya tenemos una pregunta pero adelante buenos días buenos días buenos días a todos y a todas en principio quería formularle una pregunta a David ahora que bueno hay muchas preguntas y afortunadamente pues que además debemos hacernos permanentemente siempre preguntas ¿verdad? quería hacerle ahora una pregunta a David simplemente que nos definiera que es una función inclusiva lo que se está definiendo esta mañana que ha explicado Allende justamente es que al menos las personas con discapacidad evidente estén encima de la escena hablo de discapacidad evidente frente a la latente creo que la sociedad tiene una discapacidad latente y hay una evidente de que necesita justamente una serie de ruedas o un apoyo sustancial para poder ejercitar su arte es de lo que se habla en general esto es la definición máxima no sé si te lo he aclarado pero sería ahí yo veo todo lleno de discapacidad lamentablemente esto parece que es inclusivo pero en realidad yo hablo de que en la formación artística que enseño en la resa veo más cuerpos con discapacidad que sin discapacidad entonces para mí cambia la sustanciación y podríamos hablar inclusive de hasta dónde el arte no parte de las limitaciones para cambiar y apostar por sus teorías estéticas entonces ahí entramos en otra en otra formulación mucho más profunda pero digamos que el arte necesita de los límites la discapacidad es el límite y también y nada es muy simple de todos estos porcentajes y de todo lo que has detectado de las funciones inclusivas has podido o tienes información sobre de todas ellas las que has detectado como inclusivas cuáles están dedicadas a la infancia y a la juventud cuál es el foco es infancia y juventud gracias dentro de Artemaz hay compañías que se dedican específicamente a esto y está también dentro de las por ejemplo de las campañas de Teatralia o incluso de FETEN tienen funciones accesibles y hay compañías inclusivas que están realizando podríamos hablar que lo más paradójico es que el informe florece dentro del espacio de la red de teatros compañías que hacen producciones teatrales pero la más ingente de las compañías que se dedican en el territorio en el vasto territorio de las artes escénicas provienen más del territorio del lenguaje corporal de la danza yo creo que en Reino Unido son las más las más hegemónicas hablando desde Command Ground en el principio Stop Gap o Candoco o muchas más o en el caso de Claire Cunningham como referente y como bailarina pero en España pasa lo mismo el primer proyecto es la Fundación Psicovalet Maite León actualmente Danza Móvile podríamos hablar de Momensar podríamos hablar Patricia Ruth y si seguimos podríamos decir que el vasto mundo de la gestación de lo que son artes escénicas en esa denominación de origen inclusiva valga la redundancia y la situación peyorada que estamos durante toda la mañana hablando de ello provienen justamente del territorio de la danza el teatro se halla en una paradójica situación en minoría por así decir dentro de lo que son los espacios de gestión de creación luego ya si las producciones lógicamente varían mucho y lo que creo que hay que detectar es de lo que he podido leer en este informe dentro de la red de teatros es que son producciones no creaciones de empresas justamente de intención inclusiva sino producciones inclusivas que es distinto Gracias Buenos días bueno yo quiero daros las gracias porque habéis sido todas muy inspiradoras esta mañana y dentro de todo esto mira que llevo años en esto de reflexionando dentro de la jornada y fuera sobre todas estas cuestiones hay una cosa que hoy me ha saltado bueno que también que ya me había saltado otras veces pero que quizás me preocupa mucho en toda esa evolución que hablaba David que había que también han hablado que habéis hablado de que las cosas están avanzando mucho desde que empezamos a trabajar en esta jornada hace ya 15 años y antes a mí ahora mismo yo lo que tengo ahora mismo lo que más me preocupa es las estructuras o sea los espacios donde se habita los espacios donde se hace el teatro donde se hace el espectáculo porque esos espacios desde mi punto de vista fomentan la la diferencia social por un lado y fomentan también la el muro digamos de movilidad clarísimamente ¿no? entonces yo sí que creo que hay ya una sensibilidad entre entre los programadores y programadoras de los espacios creo que hay que hemos avanzado mucho ahí hay una sensibilidad entre los artistas y creadores y creadoras pero me parece que falta esa sensibilidad con respecto a lo que digamos es el templo donde se hace teatro ¿no? que a veces es demasiado cerrado demasiado hermético y fomenta estas dos cosas que digo ¿no? la diferencia social y la diferencia de movilidad y de acceso al espacio no sé ¿qué pensáis? quería abrir esa cuestión vamos que yo los quemaría a todos bueno lo que creo que puede pasar si 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 en el estado si en la península avanzamos a lo que propone este real decreto es que nos acostumbraremos a ver pantallas destituladas nos acostumbraremos a ver dispositivos simultáneos nos acostumbraremos a ver intérprete de lengua de signos nos acostumbraremos a ver programas accesibles etcétera 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 sea una costumbre sea una cotidianidad ahora mismo es una anécdota y una insoportable situación quiero decir cuando antes se preguntaba que es una función inclusiva lo peor es una función accesible primero porque el diseño o la realización llega en última hora y de pronto en ese aparataje se tienen que poner pantallas y esas pantallas no están contempladas en el diseño espectacular de esa como de esa función entonces los propios diseñadores acceden pero también se someten a un rigor de y tenemos que tener la pantalla ahí o donde está etcétera estoy explicando cotidianidades o en el sistema como tú bien puedes saber Isabel es distinto que vayas a Centro Armático Nacional a ciertos teatros de la red como tú conoces estoy hablando de mi experiencia con mi compañía con Palmira que de sobra están las webs accesibles de sobra saben lo que es un programa accesible de sobra saben la necesidad de los iconos etcétera muchas veces llegas a otros lugares donde tienes que informar al equipo de producción y gestión del teatro desde la taquilla hasta la última persona y no hablemos ya de la accesibilidad de los entornos es decir como llegan las personas con discapacidad al teatro como se les hace llegar esa información en el espacio de difusión desde el taquillaje a la propia gestión producción del propio centro de exhibición todo eso es un aparato que está desconocido está totalmente desarraigado y por tanto hay que comprometerse en cambiar en este caso realmente somos las compañías o los proyectos o las distribuidoras que en este momento ya están enfocadas a este nivel que hacen esos cambios pero eso no es lo habitual no es lo habitual y estamos en muchas partes teniendo que hacer un trabajo de manera fehaciente y consciente no solamente en un lado yo hablo de red de teatros pero hablo de empresas pero hablo de centros de exhibición formación hablo de muchos lugares que tienen que darse simultáneamente porque no es solamente de un lado tiene que cambiar algo más estructural y es concebir que al final sea cotidiano ver un público diverso dentro de una función es que si eso no se hace que se suban a la escena me parece que es una anécdota Sí, porque eso también hombre, cambiar la arquitectura de un teatro reconstruido en un espacio de teatro de pues eso de corralas sobre teatros románticos sobre tal está pero también tenemos que amparar que los cambios arquitectónicos están establecidos por ley desde hace un tiempo entonces eso ya es un rigor del equipo de gestión que se produzcan esas adecuaciones convenientemente a la accesibilidad no hablo ya de camerinos no hablo de rampas de acceso etcétera hablo ya de la disposición de espacios que hay que reconvertir en esa funcionalidad invito a que si es real ese real decreto en cinco años aquí tiene que moverse mucho territorio y una ingente gestión económica para que eso pase y estamos hablando de cinco años o sea el territorio no está tan lejano pero para que eso llegue vamos a tener que todos poner de un lado y otro mucho esfuerzo y compromiso do you mind if I also share a response to that I totally agree with the questioner that the architecture the infrastructures of our cultural sector have for generations indicated who is welcome and who is not and that is around disability but a whole range of other marginalized communities what I hear a lot around Europe is why aren't disabled people coming we have made a change we have a lift at the back or we have a sign language interpreted performance and I think what people don't realize is that if you've been knocking on a door for 30 years and it's been closed you stop knocking so the responsibility is on the organizer on the institution to start to build relationships and overcome a very understandable nervousness from disabled audiences for example or disabled artists who may have experienced horrible experiences they have to pay extra to come by taxi for example maybe with someone else they have experienced humiliation when wanting to go to the toilet they have had to be lifted upstairs these humiliating experiences and people won't return unless there is a long and committed strategy for engaging with that community it's not good enough just to say oh we have one sign language interpreted performance next month no one's going to come why would it's not somewhere you come regularly you don't have a relationship with your community you can't interact with the person behind the bar it's much more than just an individual performance and I think our arts institutions really need to understand that as well as the city councils and municipalities who are responsible for the infrastructure as David said the infrastructures for how you arrive how you get there how you park how you are dropped off in a taxi those questions where municipalities can have a key role in other parts of civic infrastructure hello well thank you thank you for your interventions in the first I have two quick questions the first is a terminological question Ben I don't know if you could explain a little more you have gone above but I have taken a little the glove of this distinction that you have made between artists with disabilities and disabled artists the difference between the United and the United and what are the implications of using these two terms and the second that I think I think is a point that there is common in the two interventions this question about the lack of curiosity in the program or the desconhecimento general sobre all the efforts that they are doing in politics of accessibility and inclusivity what is your opinion what is what do you think do you think that need that need of effort in formation or how could you romper that barrier with people who really have no formation not I don't sensibility but this knowledge situate respect to accessibility how to that first conversation with program that respond zero sus políticas de accesibilidad en su programación habitual thank you I won't go into a full comparison of UK disability politics and United States disability politics that feels a little complicated for this morning but in short a US activist might say I don't want to be defined as someone who's disabled I have a disability that is part of who I am I have brown hair I have disability and that doesn't define me in in the UK and a little bit now in Ireland there is the use of the term I am disabled by you so it's not saying I am disabled full stop I am a it defines me I'm disabled by if I'm a wheelchair user I'm disabled because you don't have a lift if I'm deaf I'm disabled because your education system doesn't give a second language a sign language so it's an active mirror to society and I think that's quite helpful it doesn't work in most translations I have to say so sometimes it's more useful for us to say with disabilities and we ran a project in Australia for UK disabled artists and Australian artists with disabilities so we are very sensitive to language but I think what I wanted to say at the beginning is we shouldn't get too obsessed by language because even within English that happens and it's you know I think it's quite easy to frighten arts managers especially by talking about language as the first thing they're worried about getting things wrong and if I may this leads to my part of the answer to your second question I think there is a real concern in the cultural sector of getting it wrong of presenting artists working with artists and making mistakes I think it's helpful I was doing some training the other day I think it's helpful to acknowledge that largely the cultural sector doesn't know that they are all learning and that that's a really good starting point but I would suggest that even though I imagine everyone in the room and certainly myself are driven to this subject around equality of disabled people that the conversation with programmers has to start with what I started in my presentation which is around the unique innovation to the arts offered by disabled artists I know programmers around the world if you start to say I want to talk to you about rights they'll turn off if you say I want to talk about an artist who is doing something that no artist in the world is doing and that everyone is talking about they'll be interested so for me excuse me sorry I had a bit noise on my headphones for me I think it is vital that we provide all the training provide the resources but we have to persuade people of the artistic merits of this work and that it is truly innovative I think if there were more spectacles from this level everyone would learn I mean anecdotical it is in the different capes culturales and that is as as said it is real formate is a part substantial but realizar is convenient if we do not do in a manner permanente estaremos all the time in a formation reformation requete reformation and so carcaccio I think that it is compromiso and it is a political that it is ideológico it is political it is a transversal to society the accessibility has to formalize that people with discapacidad have been 30 years I have 3.000 years ago the reality of participation of people with discapacidad as public is irrelevant practically is contemporanea but contemporanea de hace dos days it is very lógico que as comunidades como they as people with discapacidad want to talk as comunidades dentro of society se sientan un punto de vista con contradicciones non estou dicendo que sean ilógicas son muy lógicas porque son muy humanas e en ese caso tengamos un panorama que habrá que aguantar como sociedad e como inversión de espacios culturales de 30 a 40 años donde poco poco se vaya manifestando la participación si la eventualidad es que tú vas a casarte solamente un fin de semana al mes si tú vas a ver un espectáculo solamente un fin de semana al mes o si tú hablas con ciertos espacios para qué lo voy a hacer si no vienen entonces esa frase para qué lo voy a hacer si no vienen es la que hay que cambiar en rigor porque éticamente estás faltando el respeto a toda una comunidad ese es el caso entonces esa frase yo la he escuchado para qué la voy a hacer si no vienen no vengas tú entonces el que sobras eres tú porque lógicamente estás perdiendo una parte de gestión económica que eres responsable y estás ahí puesto por quien sea el municipio la gestión autonómica o la gestión nacional y entonces tú tienes que ser responsable de esa parte proporcional económica que tienes que hacer una inversión y es una inversión que económicamente es muy 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 grandilocuenta es basta pero lógicamente hasta que la platea no esté con personas con discapacidad la resad las danzas y lo demás serán irrelevantes es decir serán anecdóticas y funcionales claramente sorpresivas para un público ajeno en ver cosas y darte cuenta por ejemplo durante un mes hay una programación actualmente en el teatro Vallinclan donde todo está interpretado en lengua de signos es una gran anécdota porque el público sordo está yendo lo que hace lo que nunca suele existir somos las personas oyentes las que tenemos que transitar un espacio de transgresión de acomodación de gestión de cómo percibir ese espectáculo lógicamente eso es un gran acto decisivo dentro de un espacio de exhibición y de producción y ole tiene que estar ahí eso es lo que debería ser habitual no estoy diciendo que todas las funciones tengan lengua de signos como forma del espectáculo inclusivo en diseño estoy hablando que la lengua de signos podría estar funcionalmente y así la comunidad sorda podría venir a ver espectáculos o no dentro de su ideología dentro de su competencia artística dentro de su competencia cultural que esa es otra o sea al final la gestión que realizamos en estas funciones a veces hablan del yo del yo con problemas a veces hay otras manifestaciones del arte que no tienen que ser autopoéticas autoreferenciales y estamos también en ese caldo de cultivo permanentemente o sea el yo bailando con su función o su disfunción más allá del código estético artístico referencial eso es otro campo a un poco también tratar las funciones accesibles no tienen que hablar de los problemas de las personas con discapacidad las funciones inclusivas no tienen que hablar de las personas con los problemas con discapacidad tienen que hablar de los problemas de la sociedad si es que hay problemas o divertirse con los problemas de la sociedad pero no hacerlas genuinas muchas veces hay programadores que dicen pero esto no habla de vuestros problemas bueno habla de problemas de la sociedad aunque esté interpretado por cualquier persona ese es el punto de vista esté bailado por cualquier persona tenemos que salir de esa forma endogámica también de reconocer solamente que un proyecto por así decir inclusivo tiene que hablar de problemas de la discapacidad eso es otro cambio sustancial que tiene que darse y eso ya se está dando pero quiero decir que al final se forma un entramado o grumo casi tortuoso de que si no se habla de la discapacidad en un proyecto inclusivo pues tampoco merece la pena porque eso no va a llamar la atención al público hay muchas cosas en este caso pero sobre todo más realización y más escenificación de todos los niveles y más presencia de las personas con discapacidad y no hablamos de esto creo que las jornadas sobrarían sorry can I say one more thing I'm excited by what David said I hope you don't mind chair I feel really excited to hear what David said because as our report showed the cultural sector wants information from arts funders and ministries of culture from national bodies and what we see across Europe is that in those countries where the arts funder has insisted on statistics and change within the cultural sector so the UK Ireland Norway in Canada Sweden Malta we see a big difference in terms of who is in the audience and who is on stage there is no doubt that policy and arts funding rules make change and I agree with David I don't think it's political in terms of left or right you know actually some of our most disabled audiences are at the opera of aging elderly people with sight that's going or hearing that's going this isn't about radical work only but it is definitely true that in those countries where there are new policies and arts infrastructure changes happened and I think we should applaud also the European Commission they now have accepted the recommendations from our arts and disability cluster and all applicant projects have to talk about how they will meet greater inclusion criteria when they apply and a lot of organizations don't quite know how to answer that that's part of the job is to educate them but I think it's absolutely instrumental when arts funders say how are you going to make this accessible how will you ensure that deaf and disabled people can access your theatre your festival your production and I really see that well David said 3,000 years of theatre has been inaccessible certainly the post second world war arts funding structures have created a structure which is marginalizing of all deaf and disabled people and those funders need to make the change have you any other questions from the public yes hello well I have more than a question it is a opinion I have 15 years dedicated to inclusion through the arts through a company professional of dance and theater and I think I have a need to be able to to the juventud or maybe that we have to plan to program in theaters that we are a little obsessed with this but that the programing should be expand to many other places more accessible like the street like the museums and also as schools because if we really want to create consciousness we want to create a future the school should be very involved in the education in this and by other part it is true that there is what he said David there is much formation it is true I am a bailarine you are very few formation in the creative and very pocas residencias artísticas inclusivas I think that from there could start a channel and well they are creating redes a through Marisa Brucan there is many people that is calling companies to create a network also from the institution but also from the private I think we could have for the resources Tus want you to answer one different say you have talked a lot but very good I wanted to give you the award for the report is fantastic and how can you go to the next steps I am a lot and more that you already exist Claro, es un principio y vuelvo a repetir, hay otro informe en el que también he estado colaborando como liderador, que es una stage que saldrá y será comparativo. Igual quedan flecos, no es tan exhaustivo como el que se ha realizado desde vuestra parte en toda Europa, pero es como un acercamiento con seriedad y profundidad. Creo que esto tiene que avanzar y yo creo que puede ser no solamente la academia, creo que hay un nivel de transversalidad dentro del espacio cultural y social, un poco como se estaba hablando esta mañana en las anteriores. No es una cuestión de qué lugar del mundo tiene que atender esto, creo que es un nivel desde un estado, tiene que estar la parte cultural, social y educativa de la mano y también la profesionalizadora, la del Ministerio de Trabajo y por así decir, y Asuntos Sociales ya lanzado. Creo que, al menos en lo que es la realidad, el cambio que puede producir este Real Decreto es formidable. Tengo fe porque ya obliga a que la accesibilidad sea un hecho real dentro de los espacios de exhibición. Eso va a concluir en que tengamos que hacer una labor de estrategias y de planificaciones y demás. Entonces, hay que empezar por un lado. Yo estoy consciente de que en muchos motivos personales que yo busco hay muchas cuestiones personales dentro del auditorio y muchas entidades profesionales, culturales y sociales que quieren apoyar esta semblanza. Y vuelvo a repetir, se hace necesario, sobre todo si llegamos al 2030 o al 2035, me da igual, ya esto es una labor como de vida, pero creo que estamos en el momento de hacer un cambio paradigmático en la sociedad contemporánea. Si lo dejamos pasar esta vez, pues seguiremos otros 3.000 años funcionando como funcionamos. Entonces, el compromiso tiene que ser, creo, como dice Ben, de muchas y distintas instituciones organizadas y entidades. Y sobre todo que un trabajo sea serio, consciente y en tiempo, si es riguroso. Los informes creo que dan realidad, pero también son escabrosos y dan escalofríos. Por tanto, tienen que tenerse como una patente de cómo estamos y claramente procederá a que se avance. Porque el informe al final es un cuestionario, pero si las gentes que participan en los entornos no producen cambios, estamos igual, haciendo trampantojos y seguimos dibujando escenarios en dos dimensiones, perdiendo las tres dimensiones para hacer espectáculos en este caso. Dicho esto, yo cada vez que llego a un sitio me ha pasado, desde siempre, pues he intentado cambiar las sensaciones, no las actitudes que pueden estar en el cambio, sino las sensaciones. Y me ha pasado en Resad, me está pasando en Artemat, me está pasando también dentro de la academia, lo que estoy formalizando. Me ha pasado en otros y muy distintos niveles y al final somos las personas las que organizamos los cambios, personas con otras personas. Al final, los cambios de sensaciones que he tenido yo como claustro de la Resad, desde que llegué, es que se desconocía algo y ahora se toma como natural. Y esa naturalidad se hace partícipe de que si llega alguien lo podamos atender en toda su condición y toda su proyección de talento. Y eso es lo que tiene que pasar. Si una compañía inclusiva llega a un espacio de exhibición y lo que están mirando es qué público va a venir, estamos perdiendo el tiempo. Porque entonces no habría danza. O sea, no haríamos danza, no haríamos ópera, no haríamos muchos espectáculos de teatro clásico en este país. Porque hay gente que no va directamente. Entonces, no es el rigor, es que tenemos que facilitar que eso exista. Y a partir de ahí veremos si eso tiene capacidad de gestión, tiene capacidad de cambio, tiene capacidad de estímulos a un público que va a ver cualquier cosa. Y necesita ser partícipe de cualquier cosa, siempre con el rigor de que se está haciendo una labor de creación, de innovación y de mejora a todo el espacio de la cultura. Totalmente. Totalmente de acuerdo que son las personas y son los colectivos y son las redes. Si algo hemos escuchado esta mañana, desde el proyecto European Access, que a varios países, pero que luego en los cuestionarios participaron muchos países de la Unión Europea, al trabajo que habéis realizado desde la academia con la red. Es decir, que al final tenemos que hacer esos colectivos y esas redes para seguir empujando hacia adelante. Y eso es la fuerza. O sea, que no hay otra. No hay otra. No sé si hay alguna otra pregunta o reflexión. Es Real Decreto 123 barra 21 de marzo de 2023. Lo tienes publicado y yo invitaría a que lo leyerais los programadores, porque tanto los directores de gestión de producción de los espacios de exhibición de la red pública o privada, les estoy hablando ya de espacios de exhibición, se os insta a que eso tenga que ser una realidad. Parte de vosotros, pero porque el tejido ya está. Hay compañías que hacen inclusión, hay inclusión atendida desde el centro dramático hasta otros niveles, o sea, que eso está. Pero que la capacitación de la accesibilidad sea una realidad va a cambiar mucho el panorama de la sociedad. Eso es lo que estamos hablando. Para mí la inclusión es ya un hecho, si es que cabe, pero la accesibilidad no lo es. O sea, la acción política está ahí. Y la acción de una política cultural seria estaría ahí, en prodigar que eso sea real. Y eso va a cambiar mucho la perspectiva futuro de que haya más personas con discapacidad o de cualquier índole. Personas al final que se suban al escenario y nos cuenten cosas de su vida y de otras vidas. Tenemos otra pregunta. Buenos días, gracias por las jornadas, muy interesantes todas. Me gustaría saber si en el informe, tanto a nivel europeo como a nivel español, se ha incluido la vertiente del acceso a la cultura en los centros penitenciarios. Nosotros trabajamos en un centro penitenciario que, además de ser un colectivo que refleja todos los colectivos que se han ido expresando, desde racializados, con discapacidad física, mental, pues también incluye una doble exclusión por el hecho de dónde están. Entonces, sí que he intentado buscar si en el Euro Beyond Access había alguna referencia respecto a prisión y no he encontrado. Entonces, aprovechando. Y después, pues bueno, aprovecho este foro también para abrir una ventana al colectivo al cual trabajamos para decir que contamos con espacios escénicos, que están las puertas abiertas, aunque sabemos que durante muchos años han sido unos espacios estigmatizados, cerrados a la ciudad, pero que tenemos las puertas abiertas para cualquier representación de artes escénicas y música. Nosotros, además, estamos en Albocase, que es a 60 kilómetros de Castellón, que es un pueblo pequeñito. Además, tenemos el problema de la lejanía. Entonces, bueno, si tenéis alguna referencia, centros penitenciarios y artes escénicas y música. Gracias. Justo, respondiendo desde nuestro punto de vista, no, no hemos mirado eso. En mi caso, debo cambiar el sustantivo inclusivo por hablar de personas con discapacidad y accesibilidad. El término inclusión se hace en exceso, muchas veces garante, de cómo es la realidad de las personas con discapacidad y se autoexcluyen otros espacios de la sociedad que están marginalizados y radicalizados. Creo que un plan de gestión cultural sería interesante que hubiera cachés para esas funciones y profesionales con o sin discapacidad o lo más fueran a hacer una red de espacios penitenciarios y ofrecer como una acción cultural. Estoy pensando en lo que hizo la barraca, lo que hizo el búho, lo que hizo las misiones pedagógicas a la República. Estoy pensando a ese nivel de cambio sustancial, digo por paradigma. Pero sería una cuestión otra vez de economía. Estamos abocados a que es difícil que una compañía profesional vaya justamente si no tiene un caché allí, porque justamente si es profesional tiene altas, tiene impuestos, tiene que pagar a sus demás, entonces es escaso. ¿Qué ocurre? Realmente, en el concepto de inclusión, lo que atendemos muchas veces desde el ámbito de la cultura son proyectos de mediación para satisfacción personal. Y ese es un cambio que, en realidad, lo que estamos hablando en esta mañana ya no va por ahí. Es que, más allá del cambio personal, estamos hablando de profesionalización, que es otro salto en el caso que ha pasado en las personas con discapacidad de 30 años para acá. Yo asistía en el año 90-95 a encuentros donde eran los espacios de la acción social los que garantizaban qué estábamos haciendo. Hoy día es el INAEM quien hace estas jornadas y hablamos de arte profesional. Cambios hay. Es lo que estoy diciendo, que los he vivido y los he experienciado y me he comprometido y he participado. Ahora, en lo que tú planteas, tendríamos dos niveles. Una, la acción de las artes aplicadas, es decir, la propia gestación como la compañía IESES, que tantos años ha trabajado y ha sido premiada por toda su función, y las tantas acciones de teatro, boal, foro que se realizan en nivel de sistema de formación, de mediación de las artes aplicadas a una gestación de mejora de la situación personal. Y eso es educación. No lo hablo en el término rehabilitador, que es como se habla también. Y para mí eso es sanitario. No es cultural antropológico, sino que es sociosanitario. Y creo que hay que cambiar esos términos también dentro del Estado. O sea, estamos hablando de arte, de cultura y no de mejorar a la persona porque está a ida. O sea, quiero decir, lo que estamos hablando es crear un ámbito artístico profesional y dentro de un territorio antropológico, no sociosanitario, que a veces estamos en esa peliaguda situación. Y esos son dos motivos. Primero, cómo hacer que la cultura entre allí, la formación artística entre allí y valide un espacio de regeneración de ese encuentro social que se vive dentro de un centro penitenciario. Y otra es que puedan asistir compañías profesionales, inclusivas o no inclusivas, a ejercer su labor y sirva como una función de cine o sirva como una función de lo que queramos, como una conferencia. Quiero decir, estamos allí para hacer mejoras y sobre todo sustanciar mejoras. Y en ese sentido es otro propósito que un poco cabría. En el informe no entra. Te digo de antemano que posiblemente no entre. Te estoy dando las alternativas que existen. Y digo que no entra porque justamente puede que haya personas con discapacidad dentro de un centro penitenciario. Entonces, podría ser que fuera allí una labor de cómo buscar un futuro profesional como un centro de formación permanente para que cuando salgan se conviertan en artistas. Hay grandes artistas de la historia del teatro. Por ejemplo, estoy pensando en Jean Genet, que pasó mucho tiempo en la cárcel y toda su obra dramática aparte de su experiencia en la cárcel. O sea, que paradojas hay en este sentido. Pero no quiero decir que por estar en la cárcel seas un excluido y tengas que ser un excluido permanentemente. Tendrías que estar en esa inclusión, en ese favor de mejora, de capacitación y de estímulos para que cuando salgas de allí vivas la vida de otra manera. Pues como ha explicado Cristina esta mañana. O sea, a cualquier persona, aunque no entienda qué es el Guernica o que es la coronación del emperador de la pintura del Louvre, se pone delante de ese cuadro y al menos su expectación le crea como una sensación extraña. Sea ciego, sea sordo, sea como sea, le crea una sensación extraña y percibe cosas. Entonces, ¿por qué eso tiene que ser exclusivo? ¿Por qué eso tiene que ser solamente para una identidad? ¿Por qué eso tiene que ser para una cultura? ¿Por qué eso tiene que ser para un rango de sociedad? Etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que estamos hablando. I think this question leads to, I think, an interesting observation. I think the strength of Europe Beyond Access has been that we have unashamedly been focused on the highest quality work, the highest quality artists, and that's because of who we are as organisations, as national festivals, mainstream organisations. And we have resisted the temptation to be involved in discussions around participatory work, amateur work, work in schools, and, for example, work in prisons. That doesn't mean that that work isn't important. I just think that each of us needs to take responsibility for where we are in the cultural ecosystem and to influence what we can influence. So, I think we were very clear. We're not going to look at how much disabled people are doing art in care homes and infrastructures. We're not going to look at amateur community and participatory practice. What we're interested in is what we can influence, which is the artists touring at an international level. As I say, that doesn't mean that other people are not doing valuable work, but we all just have to take responsibility for what impacts us. And I refer again to my answer to the other question, which is how do we influence the programmers? I think that's the job of us at Europe Beyond Access, to influence other programmers. I think it's the job of specialists in, for example, penitentiary community practice to influence penitentiary practice. And I would really resist us as, you know, we're very senior professionals in a certain part of the cultural sector, but we can't pretend to be experts in the penitentiary or amateur or participatory sector. So, I think this is all about creating a network of organizations who can influence different parts of the cultural ecosystem. Creo que ya tenemos otra, la que será la última pregunta. Sí, quería únicamente hablar desde nuestra experiencia, perdón, Hablo por el área socioeducativa de la Orquesta y Coro Nacionales de España, hablo ahora desde la perspectiva de la música, porque también las jornadas la última palabra es la música, no hemos hablado del espacio escénico de la música en esta mañana, creo que no hemos hablado apenas. Y quería hablar simplemente por dar respuesta, ha pasado un poquito de tiempo a la pregunta que ha hecho el compañero sobre la intervención en centros penitenciarios. Nosotros, y no voy a decir nada que nos haya dicho, en su momento, hace ocho o diez años, fidelizamos una relación, una acción, que llevábamos a Navalcarnero IV, al centro penitenciario, y allí llegamos a llevar a la orquesta, con 40 o 45 músicos, hacíamos talleres, pusimos en marcha procesos creativos que duraban meses, llegamos a fidelizar una relación y una intervención muy interesante que jamás se había hecho desde las orquestas en este país, pero llegó un momento en que nos encontramos con la barrera de la falta de continuidad y de la falta de voluntad real de que entre las instituciones se conformara un convenio que yo, por mi parte, coordinando el área ya en aquel momento, teníamos sobre la mesa, pero siempre falta rematar la faena, ¿no? Y en aquel caso hicimos un trabajo, creo que difícil, complejo, imaginaros lo que es llevar 40 o 45 músicos, a Navalcarnero IV, un centro penitenciario, al Bocáser o donde fuera, os lo podéis imaginar, y, bueno, cuando hicimos lo complicado que fue llevar esas acciones de conciertos, de cámara, de grupos y a la propia orquesta, talleres, procesos creativos multidisciplinares en los que la música era el principal pretexto creativo, pues después de hacer todo eso, que tal vez era lo más complicado, a la hora de darle continuidad simplemente nos encontramos con la falta de voluntad, ¿no?, entre instituciones y era un convenio que estaba sobre la mesa. Solo quería decir eso, no he dicho nada diferente que no se haya dicho ya, voluntad política y continuidad en las acciones y en los planes de intervención. Pues yo creo que ya estamos. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos esta tarde. Gracias, Ben. Gracias, Ben. Aplausos. 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 Aplausos.